5, 4, 3, 2, 1, segundo. Inter Bolivia. Bienvenidos. Hola, estamos en el aire. Desde este momento comienza nuestro tiempo. ¡Guau! Después del primer hola. Hola, ¿cómo estás? Bien y lo interesante. Contacto WhatsApp. Contenidos y conexión. Contenidos y conexión. Redes. Prendete a tu programa. Por la radio que más suena. Con la conducción de... Pedro García. Pedro García. Inter Bolivia. Alguien. Prendete. El último amor. Por la radio que más suena. La televisión. El último amor. Prendete. YENTRIDO. YENTRIDO. 10 de la mañana con 6 minutos gente, 10 de la mañana 6 minutos en todo el territorio nacional, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este programa que nosotros hacemos felices, contentos, chochos de la vida para cada uno de ustedes, gracias gente, estamos comenzando esto que hemos denominado como Pedro por su casa. 10 de la mañana con 6 minutos gente, como andan, buen día, estamos arrancando el programa del día de la fecha, arrancando un nuevo mes de este 2023, el mes patrio, comienza agosto, hoy primero de agosto, 10 de la mañana con 7 minutos gente, estoy como Pedro por su casa. 10 de la mañana con 7 minutos gente, estoy como Pedro por su casa, 10 de la mañana con 7 minutos gente, estoy como Pedro por su casa, 10 de la mañana con 7 minutos gente, estoy como Pedro por su casa, gracias de verdad por estar, gracias por compartir con nosotros, mirá, estamos con esta aventura, ¿desde cuándo? Esta aventura arrancó por allá por abril, febrero, abril y seguimos acá, de verdad que muchas gracias, un saludo para toda la gente que está conectada con nosotros en esta mañana de martes, martes comenzando agosto, se fue julio, chau julio, cuántos memes se han escrito por julio en este tiempo, cuántos memes no se han escrito y los que se van a escribir, los que se van a escribir por la llegada de agosto, algunos dicen agosto, otros dicen agosto, pero en realidad, en realidad es agosto. Se viene un fin de semana largo, está oficializado, señoras y señores, oficializado, que el feriado del 6 de agosto que cae domingo se va a trasladar para el día lunes. Hay mucha gente que ya está planificando, qué es lo que va a hacer, contame qué vas a hacer, a ver, me gustaría saber qué vas a hacer, escribime, escribime al 687-62597, escribime también a la página, el página Pedro García Redes, estamos transmitiendo a través del Facebook, escribime a través de la página en streaming, también Facebook Live, mano a mano, escribime un mensaje, escribí en la transmisión y decime, ¿dónde te vas a ir a pasar el feriado largo? Arrancá sábado, aunque algunos están pidiendo ya cuenta de vacación el viernes, entonces se viene el fin de semana largo, porque algunos van a arrancar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, retornan a sus actividades normales. De fondo está sonando la banda Los Redonditos de Ricota, una canción que me encanta, se llama Mariposa, Mariposa Pontian. Lindo, lindo tema para arrancar con fuerza el mes de agosto, un temón que viene cargado de energía, así como esté esta jornada. Bueno muchachos, a no estancarse, a compartir, vamos muchachos, compartiendo la transmisión. Uy, para, para, ¿qué pasó? Se ha caído esto, parece que Los Redonditos de Ricota nos los han censurado. ¿Qué pasó con Los Redonditos? No me digás que no me digás, ¿no? No me digás que no me digás. Bueno, vamos a saludar a nuestro buen amigo Mirael Arroyo, que ya se va a integrar con nosotros en este momento, lo vamos a saludar. Tenemos mucho para hablar a lo largo de esta mañana, pero sobre todo tenemos mucho para comentar en materia informativa. Hay harta noticia, gente, que la verdad uno no sabe por dónde empezar la pelea de todo mundo, no habrá elecciones judiciales o habrá elecciones judiciales. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos pendientes de lo que pueda suceder. Así que, bueno, con Los Redonditos de Ricota sonando de fondo, nosotros le decimos bienvenidos, bienvenida. Estamos comenzando el nuevo mes de este 2023. Y los saludamos a él, ya está conectado con nosotros. ¿Cómo anda, querido? Mira, El Arroyo, bienvenido. ¿Cómo se perfila este mes? ¿Cómo se perfila? Me imagino que fantástico, sensacional, maravilloso. Me imagino, ¿no? Solamente es eso. Me imagino que va a ser un mes cargado de mucho trabajo, de mucha alegría, de mucha noticia, el mes patrio. Actividades por doquier, en lo político, en lo social, mucha economía también moviéndose. ¿Cómo anda, querido Mirabel? Buongiorno. Gracias por estar. No lo escuchamos, señor. A ver, habilite el micrófono para poder escucharlo. Bueno, claro, ahí está. A ver, no lo escucho. No sé qué es lo que pasa. No se escucha. No lo estamos recibiendo con... Ahora, a ver. Ahora sí. Bueno, lo escuchamos debajo de un tacú. Lo escuchamos como si estuviera debajo del turril, pero lo escuchamos. Lo importante es que lo escuchamos. ¿Cómo anda, señor? Bien, Pedro. Y bueno, un mes cargado de muchas cosas, entre ellas, lo principal a nivel social, nuestro mes patrio, 198 años de vida libertaria y rumbo al dicentenario, ¿no? Es increíble que ya vamos a cumplir 200 años de vida, bueno, vida republicana en una primera instancia, ahora de Estado Plurinacional de Bolivia. Y claro, luego se viene la fiesta de Urtupiña, que es una fiesta también que se la conoce como la fiesta de integración nacional. Se viene San Roque. Se viene, bueno, también el mes de la Pachamama, el mes de la madre tierra, perdón. Y claro, en lo informativo va a cobrar relevancia esto de las elecciones judiciales, ¿no? Bueno, ayer hubo un, como dicen, se pasaron la bola, básicamente, entre la Asamblea y el Tribunal Constitucional. Así que yo creo que tiene que haber una elección judicial, porque no se puede volver a lo antiguo, ¿no? A que el Congreso, bueno, en este caso la Asamblea elija, políticos elijan, sino que se le dé la oportunidad a la ciudadanía. Pero bueno, ya en su debido tiempo lo conversaremos. Un gusto estar nuevamente acá y felicidades Bolivia de entrada. Bien, señor, saludos para Heriberto González. Heriberto González siempre está con nosotros. Buenos días, Pedro, dice. Buen día, Mirael. Hoy, primero de agosto, felicidades Bolivia en primer lugar. Yo lo esperaba hoy día pintarrajeado, rojo, amarillo y verde. Lo esperaba hoy día con la bandera. Mira, usted dijo que iba a traer el mástil o se va a esperar todavía para el 6 de agosto. Yo creo que nos esperamos para el 6 de agosto, ¿no? ¿Todavía? ¿El día lunes puede ser? ¿El día viernes, quizás? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. No, no, lo vamos a hacer, Pedro. No tengas pena. Solo que, este... No, no se pudo. De hecho, estoy con mis sobrinos y sobrinas. El tema de los desfiles y el informe y el plantado del mástil. Sí, lo dejaron de niñero. Perfecto, de mis sobrinos y sobrinas. Y digamos que estoy en esa onda. Pero ya nuestros días, antes del 6, obviamente, me vendré ya producido, como se dice en televisión. Con mi escala peda, mi bandera, mi mástil, todo lo que te lleve a recordar que sos boliviano o boliviana y, claro, celebrar un aniversario más. Y seguramente las autoridades estarán en esa línea también, ¿no? Perfecto. Perfecto, amigos. Señoras y señores, a esta hora... Va a primar la información. Hay harto para echarle a la olla en materia informativa. Harto, realmente. Harto para echarle a la olla en manera informativa. Pero antes de echarle a la olla, ¿qué te parece? Yo tengo algo para compartir con todos ustedes. Yo tengo algo para darles a esta hora de la mañana. Sí, me gustaría decirle lo siguiente. Claro, ¿por qué no? Nuestro compromiso, justo arrancando agosto. Nuestro compromiso es con Bolivia. Generamos desarrollo a través de la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica. Transmitimos esperanza llegando a más rincones del país, a través del sistema interconectado nacional. Iluminamos la vida de las familias bolivianas con proyectos de electrificación. Porque somos la energía del pueblo, en de corporación. Se viene mucha actividad política en agosto, amigo. Preparate. Prepárense, como decimos siempre. Prepárense. Y bueno, hablando de prepararse, nos vamos a preparar ya nomás para ir con las informaciones. Marcet jugó en Bolivia con tres identidades y movilizó cocaína por valor de 500 millones de dólares, más o menos. Porque no hay que dar el número cerrado. No sabemos con exactitud. Pero más o menos se dice eso. Información del ciudadano extranjero. En el Sejío, en el Servicio General de Identificación Personal, figura con otro nombre. Sebastián Enrique Marcet Cabrera. ¿De qué fecha es esto? Él dice fecha de nacimiento el 10 de abril de 1991. Esto va a ser información, pero también... Cuarto intermedio en el bloqueo en el Puente de Pailas. La ruta está expedita. Los movilizados han decidido entrar a las mesas de negociación para hablar acerca de la construcción del tramo carretero Okinawa Parque Industrial. Tres policías humillados por narcos dirán su verdad en la Cámara Gésel. De acuerdo con la Fiscalía de Paraguay, el ciudadano uruguayo Sebastián Marcet lidera una de las organizaciones delictivas más poderosas de la región. Controlaba la producción, el transporte, el acopio y la exportación de cocaína, especialmente desde Bolivia. Vamos a tener ese y otros temas para echarle a la olla en esta jornada. Una jornada que se viene cargada de información, pero también, atención... Las elecciones judiciales, imposible de realizarse el 2023. Es muy difícil, después del duro revés que diera el Tribunal Constitucional sobre la convocatoria para los postulantes a las elecciones para acceder a alguno de los cargos dentro del órgano judicial. No se debe hacer a través de resolución, a través de reglamentos. Se tiene que hacer a través de una ley la convocatoria. Por eso es que las elecciones judiciales están en suspenso. Están en veremos. Un niño de 8 años intentó parecerse al Hombre Araña y se acercó a una araña conocida como la Viuda Negra, una araña venenosa. Él quería que la araña venenosa, esa grandota, ¿viste? Peluda. El niño quería que la araña le pique para convertirse en el Hombre Araña, en Peter Parker. Pero nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque al contrario, esto ocurrió al contrario. El niño ha terminado hospitalizado. El hecho ocurrió en Oruro. Según los informes médicos, el niño ya está fuera de peligro. Uy, qué cosa, Dios. Emular al Hombre Araña. Bueno. En otros temas tenemos que decirle de que desde la alcaldía justifican el sexto viaje del alcalde. El alcalde dice que viaja por razones personales. Pero nadie dice... ¿Por qué? ¿Te acordás que acá hemos hablado, mira, a él le hemos dicho, ¿está enfermo? No nos interesan los detalles si está enfermo. Pero que nos digan. Porque con la experiencia de haber tenido una alcaldesa interina, después de que un alcalde estuvo enfermo, uno dice, no pues, esto tiene que cambiar, algo tienen que decirnos. Así que, señoras y señores, el alcalde desata las críticas con su sexto viaje a Estados Unidos. La autoridad municipal está en Estados Unidos y se reunió con autoridades de ese país. ¿Quiénes eran autoridades de ese país? El Ejecutivo salió al paso y mostró parte de la agenda que cumple el alcalde. Pero la carta que envió al consejo dice razones personales. Razones personales, motivos personales, dice la carta que envió al consejo municipal. Porque la autorización para que el alcalde viaje sale desde el consejo. Esto dijo el alcalde que se va para profundizar el apoyo a través de convenios de hermanamiento. ¡Huevada! ¡Huevada, hermano! ¡Huevada! ¡Burrera! ¡Burrera! ¡Eh! Se fue nomás el alcalde. Durante la reunión tocaron temas relacionados con la planificación metropolitana, etcétera, etcétera. Y las críticas. El sexto viaje por motivos personales al exterior. Esto ha sido criticado por los concejales y dejó a su hijo Miguel Fernández como alcalde interino en su ausencia. Claro, pues. ¿Qué te parece esta situación, amigo? ¿Qué te parece? Realmente somos un pueblo. Pero yo te digo una cosa. Tenemos las autoridades que nos merecemos. Por pelotón. ¿Me entendés lo que digo? La gente votó por un alcalde. Si el alcalde tiene ganas de viajar y viajar el sexto mes, pariente. Si vos le pones cinco días por cada viaje, estamos hablando de que el alcalde ya viajó un mes, 30 días. Pero sacale los sábados y domingos. Estamos hablando de que el alcalde oficialmente ya está fuera del país cerca de 40 días. Más de un mes en su gestión. ¿Me entendés? ¿Qué trabajador, qué trabajador en dos años y medio se falta 40 días al trabajo? Decime. Vos te faltás 40 días, pariente, ahí. Y el director de la radio te va a decir, bueno, escuchame una cosa. ¿Vas a trabajar o cada tres, cada cuatro o cinco meses me vas a estar pidiendo cinco días de vacación? Bueno, tomátela tus vacaciones el mes, claro. Tomátela tus vacaciones a fin de año, el mes completo, de acuerdo a los días que se te debe. Ha desatado la crítica esto del alcalde, amigo. ¡Qué barbaridad! Y mira, esto debería hacerse como a nivel de país. Lo que sabemos a nivel de país es que un presidente, por ejemplo, se puede ausentar hasta máximo 10 días sin pedir permiso a la asamblea. ¿Ya? Eso yo sabía. Bueno, quizás más o menos en esa línea, a nivel departamental y a nivel municipal, también se debería regular esta salida, ¿no? De parte del ente fiscalizador que es, en este caso, el Consejo Municipal. Y, bueno, pues, en lugar de ponerse a hacer TikTok, o sea, ponerse a hacerse de seguidores, ya vos sabés a quiénes me refiero, deberían entrar en este asunto, ¿no? De fiscalizar estos viajes del alcalde, ver qué tan productivos son y ver la manera, de manera desregulada, porque 40 días, viejo, es demasiado. Es una belleza. Está bien que te vayas 10 días sin permiso, la norma te lo permitirá, pero ya 40 días, ya creo que ahí el ente liberante, en este caso, el Consejo Municipal, algo no está haciendo bien. Mira, yo no sé cómo sea la cosa, pero lo cierto es que en ninguna parte de un trabajo te podés ausentar tanto tiempo, en ninguna parte, ¿no? Hay normas que cumplir. Si te metiste a esto, ahora, el alcalde tiene el derecho de viajar, dice, mirá, salud. Estoy con problemas de salud, pero díganselo al pueblo, cuando dicen motivos personales, después nos enteramos que estaba de vacaciones, viejo, y es un pueblo de caricatura el que tenemos. Santa Cruz es un pueblo de caricatura, amigo, y ¿sabés por qué te lo digo? Porque solo acá en Santa Cruz se permite eso. Se hace un escándalo, se hace un escándalo con el tema del viaje de un alcalde, con que el alcalde se va, y nada más. Se hace el escándalo de que viajó, se hace el escándalo de que se fue, de que está, y salen las imágenes de que estaba paseando con algunos otros funcionarios de la municipalidad, y no pasa nada, y no pasa nada, y queda ahí. Por eso te digo, somos un pueblo de caricatura. En ningún país serio, en ningún municipio serio, suceden este tipo de cosas. En ningún municipio que se jacte de ser serio, anda a preguntarle si en San Julián lo van a dejar que el alcalde se vaya tanto tiempo. Andá a preguntarle a los de San Julián Pariente. Andá a preguntarle a los de Cuatro Cañadas. Andá a preguntarle a los de Yapacaní. Andá a preguntarle al alcalde de la ciudad de Oruro cuánto tiempo ha viajado. Al alcalde de Cochabamba, a Reyes Villa. Andá a preguntarle al alcalde de La Paja, Iván Arias, cuántas veces ha pedido permiso. Si se ha ausentado, seis veces. Andá. Aquí hay una falta de ética. ¿Qué significa ética? No hacer lo correcto. Es falta de ética y de principio moral decirme voy. Y porque mi hijo es concejal, es legal. Pero no por eso termina siendo legítimo y correcto. Lo dejas a tu hijo de alcalde. Y en Santa Cruz no pasa nada. Nadie dice nada. Nadie se enoja de nada. Nadie se molesta. No pasa absolutamente nada, amigo. Todo sigue siendo lo mismo. Todo sigue siendo exactamente lo mismo. Es lamentable. Es lamentable, te lo digo con todo cariño. Con todo cariño y con todo respeto, que se vaya el alcalde y diga razones personales. Seis concejales a favor votan, cinco votan en contra y el alcalde se va. Solamente sucede acá. Andá a preguntarle a Iván Arias cuántas veces se la van a aguantar esa que se vaya y poner motivos personales. Yo te digo, qué barbaridad, amigo. Uno se siente impotente de no poder hacer nada. Impotente de no poder hacer nada. En este pueblo el alcalde se va y se va y no pasa nada. Y lo deja al hijo y dice que va a ir allá a reunirse con no sé quiénes y con no sé cuánto. Todos sabemos que eso es paja, pariente. Es paja. No hay nada de eso. Eso de reuniones. Que nos digan definitivamente el alcalde está enfermo, el alcalde está con problemas de salud, el alcalde necesita ir a hacerse los chequeos médicos correspondientes. Es la pregunta que nosotros hacemos. El alcalde necesita hacerse los chequeos correspondientes, necesita hacerse algún tratamiento de salud que nos los digan. Para que nosotros estemos preparados como ciudad para ver qué hacemos. No nos vaya a tocar Percy y Angélica Sosa otra vez. O sea, que la historia se vuelva a calcar. Lo hemos dicho. Lo hemos dicho desde este lugar. Y la verdad que a nosotros nos provoca la impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Y los concejales obviamente hacen su pega política por conveniencia, ponele por lo que querrá, pero terminan haciendo su pega política. Amigo, como siempre, como todos los días te pregunto, ¿algo más para echarle a la olla? Algo que vos consideres y digas, bueno, hay que echarle antes de irnos a la pausa. Dale, te escucho por favor. ¿Qué te parece si hablamos sobre esta trifulca que ocurrió el pasado fin de semana en la que unos loquitos fanáticos extremistas quisieron impedir una majestuosa entrada de nuestros hermanos y hermanas de la paseñidad? Digo, ¿no? También podríamos conversar sobre ello, dado que es una muestra total de intolerancia, poco sentido de integración. Y la verdad que a estas alturas del partido y de los años todavía sigue habiendo esas personas que creen que son dueñas del espacio público, ¿no? A ver también sobre eso podríamos charlar a propósito de temas. Me parece interesante. Nos vamos a ir a la pausa, amigo. Quiero hablar de Maite Flores, de la denuncia que ha hecho. Ahora, la pregunta es, ¿hizo la denuncia? Esto se va a llevar adelante solamente en las redes sociales, en TikTok, en los programas de tele, o va a tener alguna incidencia desde lo legal. Por más de que ella no denuncie, a ver, yo no quiero tomarlo el caso como el chisme, a eso quiero referirme. No quiero tomarlo el caso como el chisme, quiero tomar el caso para ver si se va a hacer algo en lo legal. Ella ha hecho la denuncia pública a través de las redes sociales. Eso ya convierte en una denuncia válida para que el Ministerio Público siga de oficio, ¿correcto? ¿No ven? De oficio lo tendría que seguir. Pero también vamos a ver si ella fue al Ministerio Público, a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y se ha sentado una denuncia con nombre y apellido para que se siga el caso. Me gustaría hablar de ese tema luego de la pausa. ¿Te parece? Es un tema interesante. Otro tema interesante, la pelea de Mamén Saavedra con el señor Serrate. Apareció otro... Mirá, te digo, hay un programón de día. Más que informarnos, hoy nos vamos a entretener, ¿ok? Vamos a la pausa, luego de enseguida, dale. Más que informarnos, hoy nos vamos a entretener, ¿no? Más que informarnos, hoy nos vamos a entretener, ¿no? El nuevo Gigaplan de Entel se viene con todo. Megas, minutos, números favoritos, además de WhatsApp y Telegram ilimitados. Planes desde 105 bolivianos, porque el plan es que estés siempre conectado. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Otro motivo más para sentirse orgulloso de ser boliviano. En un abrazo de hermandad entre Bolivia y Argentina, nuestro gobierno nacional presentó oficialmente la línea de transmisión que permite a nuestro país exportar energía de calidad, iluminar hogares de comunidades argentinas y generar más ingresos económicos para nuestro país. Somos la energía del pueblo rumbo al Bicentenario, en Decorporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear AETN. Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear AETN. Inter Bolivia Inter Bolivia Cuando se paga el amor Con Entel gana un millón de bolivianos. La promo del millón ahora tiene un solo ganador y puedes ser tú. Participa del 18 de julio al 16 de septiembre por toda recarga acumulada de 20 bolivianos. Compra de paquetes diarios desde 4 bolivianos o con el paquete millonario. Ganas tickets para participar del sorteo. Ahora cumplir tus sueños está en tus manos. Participa de la promoción y gana un millón de bolivianos para convertir tus sueños en realidad. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los días de la semana, acompañado de tu música favorita en tu radio favorita, lo hacen más llevadero. Tú estás jugando con una jugadora, la propisa suerte, la mato ahora. Ahora con la canción, de tu cadena, hay una vacía. Besando el plato, es un piso de ella. Ahora tú la piensas que hay en ella. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Gente, 10 de la mañana, 34 minutos. Y esto que me encanta escuchar, mira a él. Fantástico, sensacional. A partir del día de la fecha, a partir de hoy, esta va a ser nuestra característica. El como pego por su casa. Lo vamos ordenando. Vamos ordenando la casa. Vamos a ir poniéndole las plantitas, poniéndole los cuadros en su lugar. Señoras y señores, se vienen cambios, se vienen novedades. Cosas buenas para crecer siempre para adelante. Estoy como la moto, no tiene retro, amigo. 10 de la mañana, 35 minutos. 10 de la mañana, 35 minutos. Señoras y señores, se van a caer los pajaritos de calor hoy día, amigo. La temperatura actual, escuchá bien, la actual, ahorita, el anterior martes a esta hora, estábamos con 19 grados, ¿te acordás? El anterior martes a esta hora. Hoy tenemos 31 grados de temperatura. Son las 10 con 36 y ya tenemos 31 grados, siglos mayormente soleados, con una sensación térmica de 33 grados. Vale decir, vos salís al sol y tu cuerpo siente 33 grados. ¿Cómo vamos a estar más adelante? La máxima probable es de 32 grados. Va a ser entre la 1, 2, 3 de la tarde, hasta las 4. La temperatura máxima, 32 grados, pronosticada para hoy. Cielo totalmente despejado, cero probabilidad de precipitación, cero. Y los vientos soplan con una intensidad de 24 kilómetros por hora del cuadrante noroeste. Ay, ya te dije lo que pienso cuando el viento comienza a soplar del norte oeste, ¿no? Eso avisora de que podría venirse, podría venirse quizás un frito, pero eso más adelante. Eso muy, 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 muy más adelante, ¿eh? Así que gente, tranquila. A esta hora de la mañana quiero decirte que nuestro compromiso es con Bolivia. Generamos desarrollo a través de la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Transmitimos esperanza llegando a más rincones del país a través del Sistema Interconectado Nacional. Iluminamos la vida de las familias bolivianas con proyectos de electrificación. Porque somos la energía del pueblo. En The Corporation. En The Corporación. Bueno, Mirael, vos querías pelea, toma, te voy a dar pelea. A vos que te gusta todo esto del bolonqui, a vos que te gusta todo esto de lo que se dice, de lo que no se dice, de los dimes y hidrete. ¿Querés pelea? Te doy pelea. ¿Querés un ratito enojarte? No, 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 no. ¿Qué pasa? Escuchame, así al tiro te conté cuatro costillas nada más. Cuatro costillas, amigo. Si parás comiendo todo el día, ¿dónde se te va toda la comida? Vos sos el clásico amigo que uno tiene. En todas partes sucede esto. Siempre uno tiene el amigo que es el gordo. ¿No ve? Que es el que le gustan las hamburguesas, las milanesas, la papa frita, todo. Pero también uno tiene el amigo el flaco. Pero es el flaco que come harto. El gordo que siempre para dieta y el flaco que no para dieta, que come harto, pero uno no sabe dónde se le va la comida. Es una envidia que tenemos nosotros a esos flacos. Es la envidia. ¿Cómo podemos hacer para comer harto como los flacos y no engordar? Yo como dos papas fritas, amigo. Dos papas fritas, un panchito, pedazo de pizza y estoy al otro lado. Con un extremo sobrepeso. Usted traga todo el día, es muy tragaldaba y no engorda. ¿Cómo le hace? Eso igual quiero saber yo, ¿no? A ver, se lo preguntaremos a la genética. A ver, quizás por ahí vaya. Alguien dice en términos populares que tengo una bollé en el estómago. ¿Y qué es ella la que se come? Creo que yo también tengo una bollé, pero no en el estómago. Creo, digo. Seguramente. Así es el mundo. Bueno. ¿Querés pelear? No, no, no querés pelear. ¿Querés pelea? ¿Querés bochinche? ¿Querés distracción? ¿Querés show? ¿Querés jolgorio? Bienvenido el pueblo. Este es un pueblo hermoso. El alcalde se va seis veces de viaje. El hijo queda de alcalde interino. Yo no lo estoy criticando desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista ético, moral. Ahí es donde a mí me hace ruido. Desde el punto de vista legal. Está legal. Votaron seis concejales. Le dieron permiso. Puede viajar. Desde otro ángulo. No soy de los que me enfoco desde un lugar y empiezo a mirar. Trato de mirar de diferentes ángulos. Pero ahora, vamos al show. Este es un pueblo de caricatura. Así le vamos a llamar. Santa Cruz es de caricatura. Y dentro de la caricatura se presenta esto. ¿Querés chequear? ¿Querés ver lo que se ha presentado? Escuchá un pedacito. A ver, vamos a ver. Ahí va. Escuchá. Finalmente, desgraciadamente, el día sábado, unos cuantos que se creen los dueños de este pueblo, los dueños de la ciudad, querían evitar de que miles y miles de personas que viven, que tienen los mismos derechos que ellos, puedan ejercer su derecho a usar un lugar público como es el Cambodromo. ¿Qué pasó el día sábado durante todo el día? La famosa vigilia de aquellos que no querían dejar bailar a los residentes paseños. ¿Te acordás, no? Los residentes paseños. Bueno, ¿qué pasó finalmente después de todo? Lo que pasó, finalmente, es que hubo baile, pero previo a esto. Finalmente, ya sabemos la historia cómo acabó. La policía los detuvo. La policía los, este, ¿cómo se llama? Los aprendió el Ministerio Público. Fueron llevados hasta, ¿cómo se llama? Hasta una audiencia de medidas cautelares y fueron liberados. Ahora, ¿a qué me voy yo con esto? ¿A qué me voy yo con esto? A que tenemos que terminar, tenemos en serio que terminar con este tipo de situaciones donde algunos se creen dueños de esta ciudad maravillosa. Lo hemos vivido durante el paro, lo hemos sufrido durante el paro, ¿no? Esa es la palabra, lo hemos sufrido, pero también no tenemos que dejar de que las minorías sean las que marquen este tipo de minorías. A esto me refiero, que no pelean por derechos. Hay otras minorías que pelean derechos y que hay que escuchar. Pero este tipo de minorías recalcitrantes, que viven en el pasado, cargados de odio, de discriminación, de racismo, cargados de política en todo lo que hacen y dicen porque, ¿qué culpa tienen los paseños de que, este, ¿cómo se llama? De que Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, esté preso. ¿Qué culpa tienen esos bailarines de que el gobernador esté preso? ¿Me podés decir qué culpa tienen ellos, amigo? ¿Me podés decir qué culpa tienen los que bailan caporal o que bailan morenada de que Luis Fernando Camacho esté con detención preventiva? ¿Qué tienen que ver? Ah, no, pero ahí viene el odio. Ahí viene el racismo, la discriminación. Que estos collas no bailen acá, que aquí, que más acá. Y empiezan con su adjetivación racista, discriminadora, cometiendo delitos. Pero el problema pasa porque no hay una sanción ejemplarizadora. Cuando yo digo sanción ejemplarizadora, me refiero a que van a audiencia cautelar y son liberados. Y como son liberados, se vuelve otra vez al mismo lugar. Y se vuelve a la pelea, y se vuelve al choque, y se vuelve a la conflictividad y todo cuanto hay. Y después cuando aparece la policía, que se llama la fuerza del orden. Eso se llama la policía, ¿no? En la fuerza del orden. Cuando aparece la policía, hablan de abusos, hablan de todo. ¿Cómo quieren que le...? La policía 32.000 veces le dijo, escúchame, amigo, ¿puedes retirarse? Yo estoy seguro que le han dicho 42.384 veces, amigo, ¡sálganse! Pero no. Entonces, cuando la policía hace esto, lo sube por la fuerza, y ya empieza la adjetivación. Que policía aquí, que policía acá. Lo único que se intenta es poner orden. Tiene que acabarse el tema de los dueños de esta ciudad. Todos somos dueños. Todos tenemos los mismos derechos. Y como todos tenemos los mismos derechos, es que debemos ejercerlo. Señor, lo quiero escuchar sobre esto, por favor. Me parece muy interesante. Usted trajo este tema a la mesa. Usted lo trajo a colación. Así que, métale, por favor. ¿Qué me dice? No, es que... Mirá, yo hace tantos años que se hace ya la entrada de los paseños, las paseñas. Hace tanto tiempo que se hace otro tipo de actividades culturales del país. Hace tanto tiempo que no solamente los paseños y las paseñas hacen sus actividades culturales, sino de los nueve departamentos, hasta donde yo tengo conocimiento. Y no recuerdo shows similares, ¿no? De un grupito que todavía sigue pensando que Santa Cruz está anclada allá por el 70, el 60, el 50, etc. Así que, una pena, una pena porque esto habla mal de lo que se dice de Santa Cruz a propósito de la hospitalidad. Habla mal de que aquí no somos integradores o integradoras. Habla mal de lo que aquí no somos de apertura con los brazos abiertos. Así que, da una mala imagen, básicamente. Y bajo ese contexto hay que ponerle freno. Y si el freno viene por la cuestión legal, judicial o policial, hay que hacerlo porque estas conductas ya son muy antiguas, muy rancias, no van con este tiempo. Y más bien hay que apuntarnos más a abrazarnos como hermanas y como hermanos, como bolivianas y bolivianas que somos distintos, distintos, pero iguales de cruceños y cruceñas con todos los derechos y los deberes. Mira, yo estoy de acuerdo con vos y suscribo 100% a cada una de las cosas que decís, pero también aumento, aumento lo siguiente. Estamos ingresando a agosto, el mes patrio. Y patria es todo el territorio nacional. Santa Cruz, Lapaco, Chabambo, Oruro, Potosí, Tarija, Chukisaca, Beni, Pando. Los nueve departamentos es patria. Aquí tienen derecho de bailar los collas, bayunos, chapacos, chaqueños, todos. Como también el cruceño tiene derecho a ir a bailar a Pando, a Cochabamba, a Potosí, a Oruro, etc. Si no quieren ir a bailar es otra cosa. Pero todos tenemos derecho a demostrar nuestra identidad cultural. Hay muchos cruceños que se van a bailar al Carnaval de Oruro, se ponen su traje de morenada, su traje de caporal, y se van a bailar al Carnaval de Oruro, a la fiesta del gran poder, etc. Tenemos que entender que Santa Cruz es cosmopolita. ¿Qué significa? Que aquí conviven todo tipo de culturas. Aquí hay una paz, la paz chiquitita, que es chiquitita grande. Aquí está la otra Cochabamba, el otro departamento de Oruro, está aquí en población de habitante. La otra chiquisaca está aquí, la otra tarija está aquí. ¿Me entendés? El otro Beni está aquí, Pando está aquí. Somos una ciudad cosmopolita que tenemos inclusive culturas extranjeras. Aquí conviven argentinos. Anda a preguntar a la colectividad brasileña un montón, estudiando en las universidades, medicinas. Somos cosmopolita. Y tenemos nosotros que entender eso. Cuando entendamos eso, vamos a dejar de ser un pueblo anclado en el racismo. No tenemos que caer en ese juego. No tenemos que caer en ese juego. Pero yo quiero ir más allá con esto. Escuchá esta pelea, que a vos te gusta la pelea. Escuchá, escuchá. Yo quiero ir más allá con esto. Escuchá esta pelea, que a vos te gusta la pelea. Escuchá. ¿Qué fue? ¿Y tu denuncia? ¿No que yo había cometido un millón de infracciones y delitos? ¿Y no hiciste nada? Una de dos. ¿O tus amenazas de denunciarme eran puro show o simplemente te rechazaron tu denuncia por paparupa? Obvio, la pertinencia de las pruebas es en función a los hechos y no al tictón de paparupa. ¿Cómo habrán quedado de tristes tus paparupa lovers, no? Al final, para seguir a un paparupa hay que ser paparupa. Y claro, ahora para no quedar de burro, ¿me estás denunciando por amenaza? ¿En serio? Solo porque te dije, ¡deporte! ¿Cuál es tu enojo? ¿Es porque tu juicio de la gobernación comenzó a caminar de nuevo? Cuidado que eso parece llegar a sentencia condenatoria. Estoy casi seguro que vas a acabar preso. Y no solo por eso. Recién he encontrado otra causa tuya peor. ¿No vas a estar diciendo después que dices que sos un preso político? Concejal Paparupa Saavedra. ¿Qué fue? ¿Y tu denuncia? ¿No que yo había cometido un millón de infracciones y delitos? ¿Y no hiciste nada? Una de dos. O tus amenazas de denunciarme eran puro show o simplemente te rechazaron tus denuncias por paparupa. Obvio, la pertinencia de las pruebas es en función a los hechos y no al tictón de paparupa. ¿Cómo habrán quedado de tristes tus paparupa lovers, no? Al final, para seguir a un paparupa hay que ser paparupa. Y claro, ahora para no quedar de burro, ¿me estás denunciando por amenaza? ¿En serio? Solo porque te dije, ¡deporte! ¿Cuál es tu enojo? ¿Es porque tu juicio de la gobernación comenzó a caminar de nuevo? Cuidado que eso parece llegar a sentencia condenatoria. Estoy casi seguro que vas a acabar preso. Y no solo por eso. Recién he encontrado otra causa tuya peor. No vas a estar diciendo después que dices que sos un preso político, ¿no? Si vas preso, ¿sabes por qué vas a ser? ¡Por pícaro! A ver, ¿quién se beneficia de tu actividad tictoquera? El pícaro que pillás, obviamente no. Pese a que legalmente no le seguís hasta el final ninguna causa. La familia del que denunciás, tampoco. Sus hijos o padres reciben muerte sin ir sin comerla ni beberla. La población también pierde porque es la víctima directa. La alcaldía también pierde porque se ataca la imagen institucional. Todos pierden. Entonces, ¿quién se beneficia de todo este circo tictoquero? Parece ser que el único que se beneficia es el concejal Paparupa. Con razón no hay ni un pícaro condenado ni preso. Lo firmas en tu tictoc y vuelta lo pones en circulación para que no te falte material. Tu fiscalización no es institucional. Lo que haces lo capitalizas de forma personal porque tu disque fiscalización no se transforma en beneficio para la ciudad, sino solo se transforma en Paparupa Lovers. Eso calificaría como delito de incumplimiento de deberes, por ejemplo. Todo concejal está obligado a realizar una fiscalización institucional, no una fiscalización personal para su propio beneficio mediático. Quien te pague el sueldo es la alcaldía y tu trabajo de fiscalización debe ser documentado institucionalmente y técnicamente para que obtengas pruebas pertinentes que lleven los pícaros a la cárcel. La alcaldía no te paga por lo que hace, te paga para que hagas otra cosa. Yo creo que debe redefinir lo que quiere decir delincuente. Delincuente, por ejemplo, es una persona que recibe dinero de la gobernación para financiar su propia campaña política. Son una ilusión trasnochada de un pueblo cruceño autoengañado porque no tiene más libres. Votar por vos es una infamia. Un buen político debe tener por lo menos tres requisitos. Uno, integridad. Pero vos sos caladura y doble moral. Dos, ser macho. Pero vos sos cobardes. Y tres, ser inteligente con conocimiento teórico de la política. Sin embargo, vos sos... Paparupa. Señor, 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 ¿qué le pareció, eh? Los Paparupa Lovers. Yo le he puesto este video, lo quiero comentar, no por el show de la pelea, sino porque el señor Cerrate, a quien no conozco, y me gustaría entrevistarlo, en serio, si es que acepta una invitación, le vamos a cursar la invitación para invitarlo, lo que dice el señor Cerrate, adscribo, me sumo, ¿en qué sentido? Me adscribo en el siguiente aspecto. Ahora, el señor Mamén Saavedra, quiero saber si ha presentado alguna denuncia oficial de la fiscalización que realiza. No sé si me estoy dejando entender. Si ha presentado alguna denuncia oficial en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización como concejal del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Porque si no lo ha hecho, el señor Cerrate tiene la razón. Por eso yo te digo, suscribo a lo que dice. Ha cometido incumplimiento de deberes formales. Porque sabiendo la comisión de una falta, de un delito, el señor no lo ha hecho conocer a quien corresponda, y lo ha canalizado para un beneficio personal a través de su TikTok. Ahora, don Mamén Saavedra seguramente va a salir por la tangente y va a decir, no, escúchame, ya yo lo denuncié públicamente a través de las redes sociales. Pero eso, no digo que no sea serio, pero no es lo correcto, no es lo etos. Siempre hemos hablado de esa palabra, etos. E-T-H-O-S, etos, es una palabra griega que significa lo correcto. ¿Qué era lo correcto que tiene que hacer el señor Mamén Saavedra cuando denuncia? Ir y presentar dos tipos de denuncia. Lo penal, ante el Ministerio Público, y lo administrativo, ante la Dirección de Transparencia de la Municipalidad. ¿Sí o no? Porque si no lo hace, comete incumplimiento de deberes. Número uno. Este video lo he querido mostrar por una segunda razón. De verdad que tenemos memoria a corto plazo, y ya nos habíamos olvidado, en serio te lo digo, nos habíamos olvidado de... que el señor, para lo voy a... nos habíamos olvidado, de que ya... don... ¿cómo se llama? Don... Don Mamén Saavedra tiene un proceso, tiene un proceso, por el caso del desvío de recursos de la gobernación que era para la pandemia, y que según la investigación, imputación, y que pronto se va a juicio oral, seguramente, utilizó esa plata para su campaña cuando fue candidato a concejal, y Rola Aguilera fue candidato a alcalde por Demócratas. Yo la verdad, lo que quiero compartir con ustedes es precisamente ese tema. Esas dos cosas que a mí me parecen muy importantes subrayarlas. Primero, que el señor Mamén Saavedra no lo hemos visto haciendo el seguimiento, la gestión de fiscalización completa, con una denuncia pública y una denuncia ante la dirección de transparencia. Pero sí en el TikTok. Es lo que cuestiona el señor Cerrate. Y otra cosa, que no lo hemos visto a don Mamén Saavedra, por ejemplo, y no se hemos olvidado de hacerle seguimiento al caso de La Plata, 7 millones de bolivianos, creo, ¿sí? 7 millones, algo así, o 700 mil bolivianos, creo, ¿no? Casi un millón de bolivianos, corrijo, casi un millón de bolivianos por el tema de ese desvío de fondos de la gobernación. Esas dos cosas a mí me parecen muy interesantes que marca el señor Cerrate. No comparto todo este tema. Es bonito el show. Yo no digo que no me gusta. Me entretiene. Yo también lo he hecho muchas veces. Y uno sabe por qué lo hace, uno sabe la intencionalidad, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son y cosas que no son. Hay cosas que deben seguir un camino y hay cosas que deben seguir otro camino. Y, por ejemplo, el camino que está siguiendo el señor Cerrate me parece válido. Lo hace a través, de la misma manera que lo hace Mamén, con el show de por medio, pero tiene mucho asidero lo que dice Cerrate en el sentido de esas dos cosas. ¿Podría ser pasible, pregunto, don Mamén Saavedra, a un proceso por incumplimiento de deberes formales en su calidad de concejal y una de sus funciones y atribuciones es la fiscalización? ¿Podría ser pasible? ¿Por conocerlo, no denunciarlo, no hacerle seguimiento? Porque con el TikTok es fácil. Yo me voy a las 3 de la mañana, muestro un montón de boliches abiertos y ya está. Y todo el mundo sabemos para qué se utiliza el TikTok. El TikTok lo que quieren es tener un montón de seguidores porque van a venir las elecciones y todo el mundo se siente candidato. Todo el mundo quiere ser candidato. Entonces, claro, los seducís a los pelados, mirá bonito, lo imitan, lo emulan, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Cerrate, por eso te digo, yo le saco el show que no digo que no me gusta, está perfecto, cada quien hace las cosas como mejor le parece, pero esas dos cosas son importantes, querido Mirael. No sé, no sé qué decís vos en torno a esto. Te escucho, dale. No, de paso, digamos, mencionó una palabra interesante, señor Cerrate, y habla de una fiscalización institucional, ¿no? Es decir, haciendo referencia a que la fiscalización sea a cosas grandes, no sé si me corren, Pedro, a cosas realmente que tengan, como quien dice, asideros para bien de la población. Vuelvo a reiterar, las obras públicas como los dos viaductos allá en el Puerto Anillo y en el plan 3000, el desayuno, la basura, los viajes del alcalde, había que ver ese tipo de fiscalización también, qué tan efectivas están siendo. Y algo más, a propósito, hasta se podría estar hablando de razón, bueno, el cargo... Beneficio en razón del cargo, se llama. Obtener beneficio en función al cargo que tenés. Exactamente, y ese beneficio se ve obviamente en las redes sociales, ¿no? Así que, mira, no estaría lejos quizás esa figura de que pueda ser procesado el señor Manuel Saverla por incumplimiento de deberes, porque al final la ciudadanía pues lo elige para una determinada tarea y, bueno, él está en otra línea. Seguramente también viéndose potencialmente candidato, que ya lo he leído, lo he escuchado, este, ese es el comentario, y, bueno, a ver, vamos a ver cómo le va primero como concejal y ya después lo consideramos, o se lo considerará como potencial candidato, pero, lo cierto es que, como dicen popularmente, pelea de débiles cuando lo grande está todavía ahí intacto para ser fiscalizado, y no hablo solamente por él, sino por los demás concejales de todas las fuerzas políticas que están ahí en el Consejo Municipal y cuya tarea es fiscalizar, legislar y, obviamente, hacer su trabajo para lo que se los eligió, ¿no? Exactamente, exacto correcto como dijera, ¿no? Un amigo por ahí, exactamente correcto. Señoras y señores, a esta hora de la matina, Santa Cruz tiene 31 grados de temperatura, lo sentís bochornoso el clima, yo lo siento bochornoso. Hoy va a ser un día con mucho sol, pero, ese sol que te molesta, ¿viste? Ese sol fuerte que te quema, no que te broncea, que te quema, que te daña la piel, a no exponerse mucho, gente, a no exponerse mucho. Bueno, a esta hora de la matina, ya a las 11 de la mañana con un minuto, antes de la pausa, Nuestro compromiso es con Bolivia, generamos desarrollo a través de la energía solar, la energía eólica e hidroeléctrica, transmitimos esperanza llegando a más rincones del país a través del sistema interconectado nacional, iluminamos la vida de las familias bolivianas con proyectos de electrificación, porque somos la energía del pueblo, en Decorporación. nos vamos a ir a la pausa, amigo, nos vamos a ir a la pausa, pero atención con lo que les voy a decir, atención, cuando retornemos, el testimonio de Maite Flores sobre la denuncia que hace pública de haber sido víctima de violencia física, psicológica, etcétera, etcétera. En el próximo bloque vas a escuchar su testimonio de Maite Flores, una persona muy mediática, muy conocida en diferentes ámbitos, que denuncia un tema por demás de serio, fuerte. ¿Sentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen? Pregunto. ¿O el Ministerio Público al conocer la denuncia pública ha seguido el caso de oficio? Pregunto. Luego de la pausa hablamos de ese tema. Volvemos enseguida, gente. ¡Volví a probar! ¡Tu boca no pierde esa bola caramelo! ¡Nos te vamos que valte! ¡Mi bandolera, yo soy tu bandolero! ¡Volví a probar! ¡Tu boca no pierde esa bola caramelo! ¡Nos te vamos que valte! ¡Mi bandolera, yo soy tu bandolero! Los días de la semana acompañado de tu música favorita en tu radio favorita lo hacen más llevadero. Inter Bolivia ¿Quieres tener la mejor cobertura y las tarifas más convenientes? ¡Entelízate! Hasta el 11 de agosto cámbiate Entel y te regalamos 13 mil megas al portarte a un plan pospago o con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en prepago. Entel Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP Otro motivo más para sentirse orgulloso de ser boliviano En un abrazo de hermandad entre Bolivia y Argentina nuestro gobierno nacional presentó oficialmente la línea de transmisión que permite a nuestro país exportar energía de calidad iluminar hogares de comunidades argentinas y generar más ingresos económicos para nuestro país Somos la energía del pueblo rumbo al Bicentenario en Decorporación Esta empresa es fiscalizada controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear Inter Bolivia Inter Bolivia Cuando se paga el amor Con Entel Gala un millón de bolivianos La promo del millón ahora tiene un solo ganador y puede ser tú Participa del 18 de julio al 16 de septiembre por toda recarga acumulada de 20 bolivianos Compra de paquetes de algo desde 4 bolivianos o con el paquete millonario Ganas tickets para participar del sorteo Ahora cumplir tus sueños está en tus manos Participa de la promoción y gana un millón de bolivianos para convertir tus sueños en realidad Entel Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP Los días de la semana acompañado de tu música favorita en tu radio favorita lo hacen más llevadero ¡Suscríbete al canal! Voy a aprender 11 de la mañana con 6 minutos gente 11 de la mañana 6 minutos esto es como Pedro por su casa estamos a través de Inter Bolivia 87.7 FM muchas gracias de verdad por acompañarnos ¿Cómo se pinta este día? Martes 1 de agosto arranca un nuevo mes el octavo mes de este 2023 arranca con todo gente gracias de verdad por acompañarnos hay que ponerle todas las pilas todas las energías hay que ponerle garra bueno eso hay que decirle a los orientes petroleros ¿no? que le pongas garra estamos en zona de descenso directo muchachos vamos ¿qué pasó? ¿cómo cae el riente? adiós un saludo para todos y todas arrancamos nueva obra un saludo para todos te hanto 31 grados la temperatura actual en todo el territorio nacional, 31 grados. Nuestro compromiso es con Bolivia, generamos desarrollo a través de la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Transmitimos esperanza llegando a más rincones del país a través del sistema interconectado nacional. Iluminamos la vida de las familias bolivianas con proyectos de electrificación, porque somos la energía del pueblo, Ende Corporación. Bueno amigo Mirrael, estamos comenzando una nueva hora y en esta hora vamos a hablar de uno de los temas donde vos tenés harto para decir. Bueno, en realidad toda la sociedad tenemos harto para decir, tenemos que hablar. Es un tema no de unos o de unas, es un tema de todos, no sé si compartís ese criterio. Es un tema que involucra a todos, a todas, de verdad que sí. ¿De qué estoy hablando? El tema, el caso de violencia que denunció la señora, señorita, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Ok, denunció Maite Flores. Maite Flores. Perdón, perdón, ¿qué me decía? ¿Qué me decía? ¿Cómo? ¿Qué me decís Mirael? Te escucho, ¿qué me decís? No, yo te digo que no es necesario el título de señora, señorita, es algo de menos. Es Maite Flores. Correcto, una persona. ¿Sabés qué? Perfectísimo. No, perfectísimo, perfectísimo. Bueno, Maite Flores denunció a través de sus redes sociales, esto lo hizo el fin de semana, creo, el fin de semana o lunes, domingo, domingo, lunes, denunció que había sido víctima de violencia por parte de su actual pareja, que los hechos se habían suscitado bajo el techo, en la casa donde ellos viven, con su familia, y ustedes van a escuchar lo que dice Maite. Me gustaría ir directamente con esta información y luego, luego me gustaría analizarla con vos, querido Mirael. Ahí la vemos a Maite, ahí está Maite, y Maite decía esto precisamente, escuchemos, a ver. Él se dejó llevar por los celos, por lo visto, por el alcohol, el sábado cuando estamos trabajando felices de mi amor aquí con todo el equipo. Yo tengo acá 13 personal, 13 familias, que ahorita los tengo sin trabajo porque llevamos dos domingos, ellos no trabajamos muy hoy, y yo tengo que pagarles sus sueldos a ellos, como yo quede, como me corresponde. Entonces, yo de aquí, trabajé a las 3 de la mañana, estaba con mi pareja, él se fue dos veces, me pidió, bueno, se fue un cumpleaños de 8 a 11, y ya llegó puntuando. Después vino hasta las 2 y sintió celos, se emborrachó, se hizo el enojado y se fue. Yo esperé que toda la clientela salga, los atendí, incluso estaba llorando, y a las 3 de la mañana me voy a la casa donde vivimos, ahí en Ciudad Real. Yo vivo con él, con toda su familia, con sus dos hijos, con las nanas, lo llamo, lo llamo, dice ya estoy de ida, llegó después de dos horas, y yo a esas horas lloraba, estaba enojada, hasta que llegó. Y llegó a las 5 de la mañana, yo llegué a las 3 y medio, él llegó a las 5 y pico. Y yo le reclamo, ¿no? Le digo, ¿por qué no me contestás el teléfono? Yo soy tu mujer, no tu juguete, le dije. Y él ahí ya se empezó a enojar. ¿Y qué haces así, borracho? Porque estaba borracho. Y manejando la movilidad, entonces él agarro y me pegó, y me tiró dos manazos, me tiró aquí una en la derecha y izquierda, y el tercero fue un puñete. Yo me quedé, yo digamos que me considero una persona deportista, yo practico King Boxing hace más de 8 años. Yo me quedé en shock, no podía reaccionar, no podía creer que él me haya pegado, me quedé así. Lo único que hacía era llorar, 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 y más que venía de velada, ya venía muy sensible, agotada. Lloraba, lloraba, lloraba. Yo no le respondí, después cuando le resoné un poco no le respondí, porque si yo le pego, le tiro, porque yo sé dar codazo, puñete, patas, rodillas, ganchos. Si yo le doy, él me va a dar y me podía, tengo varias amigas que en paz descansen que están muertas por feminicidio. Por hacerse la machita, por responderle, ¿no? Por responderle y ahí, si yo le pegaba, él me pegaba y yo no sé en qué podía terminar. Y como yo recién me hice mis tratamientos, ustedes saben, toda mi cirugía. Cuido mi rostro, cuido mi nariz, que es operada, mis carillas de Gonesh, que me costó todo mi tratamiento dental como 12 mil dólares. Y que él me desmandí, o me saque las carillas, o me abran, o me deje sin ojo. Eso, ni con toda la plata del mundo se puede reparar, ni ser la misma, y la cirugía y el reposo. Y entonces yo no le hice de escándalo. Y respetando la casa, porque estaban sus dos hijos, estaban las nanas y su hija de ella. Que yo la quiero y la aprecio mucho, y me duele que todos terminemos así, porque teníamos planes. Yo con mi expareja, yo sinceramente estaba buscando embarazarme, y él sabe, lo planeamos los dos. Bien. Esto es lo que ha dicho Maite Flores, sobre esta denuncia pública que ha hecho de maltrato, de violencia física por parte de su pareja. Mirael, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte sobre el caso en particular, y sobre la denuncia que hace Maite. ¿Estás con el micrófono habilitado? Dale, amigo, dale, te escucho. Claro, mira, digamos que Maite se suma más a la estadística de los casos de violencia, para empezar a este año. Que si uno los revisa al mes de junio, son muchísimos entre feminicidios, violencia doméstica, como en este caso. Y, bueno, ninguna mujer parece, o por lo menos la gran mayoría de las mujeres no está exenta de estos violentos, de estos agresivos, de estos que se creen dueños de ellas, y que creen que por tener una relación les da derecho a todas esas situaciones que son nada gratos. Incluso hay gente alrededor de ellos, de estos agresores que justifican, ¿no? Entre ellos diciendo, ah, por ser trabajadora sexual se lo merece, digamos, ¿no? Qué barba, realmente me dan ganas de agarrarlos a cocacho, de sacarle la lengua y darles cocacho a esos tipos. Lo cierto es que creo yo personalmente que en ninguna circunstancia amerita, y nadie tiene derecho, bajo ninguna circunstancia, a pegarle a una mujer, digamos, ¿no? Y peor, en este caso, si uno como varón tiene referencias muy cercanas de que mujeres, primas, hermanas, madres incluso, han sido víctimas de esta situación. Así que en esa situación me enmarco yo, y de verdad que no es grato, ¿no? No es grato porque muchos de estos casos quedan en la impunidad, ¿no? Maite tiene suerte por su impacto mediático, ¿no? Pero hay muchas mujeres que lamentablemente no llegan ni a contar la historia, y ya para eso hay que revisar las estadísticas. Así que, varones, varones, por favor, una relación no es para creerse el dueño de la mujer, y si la cosa no funciona, si esa mujer no te agrada como es, como se manifiesta, como es, con lo libre que es, pariente, un paso al costado, se mira para otro lado, y listo, cerrás la historia. Porque lo otro es ya terminar en cosas desagradables, ¿no? Como es en este caso, y en muchos, en feminicidios. Eso quiero opinar, Pedro. Bueno, ya opiné en todo caso. Maite Flores, o sea, vos tenés la información si ha hecho la denuncia pública, digo, la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, aunque al hacer ya la denuncia pública, y al ser un delito de orden público, así se llama, el Ministerio Público lo puede seguir de oficio, lo tendría que seguir de oficio. Yo no sé, desconozco, ojo, lo que digo es cierto, desconozco si es que ya ha instaurado algún proceso legal formal. ¿No? Desconozco. Pero de algo que estoy seguro es que sí se debe instalar un proceso penal formal. ¿Sí o no? Hay el testimonio de una víctima, el denunciado tiene nombre y apellido, se conocen las características, entra el tema violencia intrafamiliar, porque ella misma dice, vivimos bajo el mismo techo, entonces entra la ley 348, ¿no? de lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer, y hacia el seno familiar, lo intrafamiliar, pero desconozco en verdad, no sé si vos me podés ayudar, o alguien, algún oyente me puede decir, Pedro, sí, ya hay sentada una denuncia sobre el caso. Mira, estoy revisando los matutinos, páginas, inclusive la página de la misma Maite, porque esto fue extraído de una publicación que hace Maite a través de las redes sociales, ¿no? Maite misma es la que hace esta publicación, más no, no conozco si el caso llegó, y lo vamos a averiguar, a ver, fíjate por ahí, si el caso llegó a las instancias legales correspondientes, porque debería, ahí quiero llegar, debería llegar a instancias judiciales, el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ya debería estar librando orden de citación, ya debería estar citándolo, es más, ya debería instruirse inclusive la aprehensión, tras la denuncia, y los indicios que hay, pero en primera instancia, digo para ir paso a paso, en un proceso legal, viene primero, la citación, el tipo tiene que ser citado, si esta denuncia la hizo el domingo, ayer lunes ya tenía que librarse la citación, hoy tendría que ejecutarse la citación, independientemente si Maite, o cualquiera sea el nombre de la víctima, independientemente si sienta la denuncia o no, no sé si me dejo entender Mirael, con lo que estoy diciendo, no se necesita una denuncia legal, para que el Ministerio Público, accione de oficio, la investigación de este caso, que es denunciado públicamente, ante el conocimiento del caso, de manera pública, inmediatamente se debe activar un proceso de oficio, si se activa ese proceso de oficio, se lo debe seguir de acuerdo a derecho, tiene que ver con la citación, yo no sé si el novio, pareja, marido, lo que fuere de Maite, ha sido citado, lo que sí sé, es que el caso se debe seguir de oficio, y se tendría que tener, información, ya en las próximas horas, sobre este caso, ¿pudiste encontrar algo? No, no, en ese video que mostras Pedro, tengo entendido, que ella ya, hace referencia, a que, se contactó con sus abogados, y que el individuo, que tiene nombre y apellido, este, ya está en Palma Sola, en ese video que acabas de encontrar, porque yo lo vi antes, digamos, ¿no? Palma Sola, no, no lo escuché, no lo escuché, ha actuado, este, perdón, no, no lo escuché, no escuché esa parte, donde dice que, de entrada, ¿no? al inicio, parece que vos lo has puesto, este, un poco más, más adelante, ¿no? Son 15 minutos, ese video que acabas de mostrar, que, que ella ha publicado recientemente, pero, coincido con vos, en que, la, eso es, eso es lo ideal, pues Pedro, ¿no? Ante alguna denuncia, que la fuerza del orden, en este caso, la fuerza especial de lucha, contra la violencia, porque hay una oficina especializada, para esto, dentro, de la institución, Verde Olivo, este, tiene que actuar, de oficio, ¿no? Pero eso muchas veces, no ocurre, porque todavía, todavía se tiene, esa mentalidad, de que, la persona, debe denunciar, creo que eso es algo, que todavía, tiene que mejorar, la, la legislación, las leyes, etcétera, ¿no? Que no siempre sea, a denuncia, sino también, de oficio, ante el conocimiento, de un hecho de violencia, hacia las mujeres, que realmente, todavía, tienen que, batallar mucho, para que esto, se radique, en su totalidad, ¿no? Y, bueno, ¿de qué puede servir, puede servir, nuestro de experiencia, o, para las mujeres, ¿no? Que ante un hecho, de violencia, este, si la policía, no actúa de oficio, bueno, toca nomás, armarse de valor, y denunciar, pues, a tu agresor, porque si no, el siguiente paso, es, es, penoso, ¿no? Y ya sabemos, qué ocurre, golpes, feminicidio, etcétera, y también tiene que servirnos, Pedro, como varones, ¿no? Como varones, como varones, a que realmente, hay que, hay que nomás, este, tener respeto, ¿no? Hacia la, hacia la mujer, y por ningún motivo, sea lo que puede, lo que practicare, lo que hiciere, este, no nos da derecho, para levantarle la mano, eso sí, estoy totalmente seguro, y convencido, y, 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 no me muevo de ese, de ese sitio, por lo menos, mi persona, ¿no? No sé vos, Pedro. Eh, mira, aquí estoy revisando, algún otro video, para, para que lo voy a, lo voy a compartir con la gente, eh, vamos a ver si lo, lo podemos tener, él es la persona en cuestión, ¿no? Él es la, la pareja de Maite, es la persona que está, eh, denunciado públicamente, por el tema de, de, de la violencia, hacia Maite, lo estamos viendo ahí, eh, eh, tiene 47 años, Yacir Rodolfo, Villes, Vilás, Vilaseca, Yacir Rodolfo, Vilaseca, Herbas, mi actual marido, es lo que denuncia, eh, Maite, en, en el video, ¿no? Yacir, eh, Vilaseca, la denuncia la hace, el día domingo, 30 de julio, es la persona que estamos viendo en imágenes, es la persona que es filmada, después de haberse suscitado, los hechos, ¿no? como estamos viendo ahí, Martín Vilaseca, ¿no? Él es la persona, que está denunciada, ahora, vamos a hacerle seguimiento, ¿te parece? Vamos a hacerle seguimiento, para conocer, para conocer, eh, no hemos querido publicar, las fotografías, de, de, de Maite, que muestra, viste, que está toda dañada, y todo cuanto hay, no las hemos individualizado, porque eso es lo más fácil, ¿sí o no? Agarrar y poner la foto, individualizarlo, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, no le veo el sentido, no, no le veo el sentido, quizás, otros, otros amigos, otros colegas, sí, pero, desde mi perspectiva, no, no, no le vi, eh, necesidad, de que se pueda publicar, eh, fotografías de, 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 de esa característica, lamentable, ojalá, de que, este caso termine en la justicia, y termine como tiene que ser, como tiene que terminar, que se lleva adelante una investigación, que se establezca si hubo la comisión del delito, que se sancione de acuerdo a lo que dice la norma, nada más, digo, nada más, eso a manera de, de acotar, y le vamos a hacer seguimiento acá en el programa, ¿te parece? Le vamos a hacer seguimiento. Once de la mañana, perdón, ¿qué cosa? Me quedé con la gana de escuchar tu posición. ¿Sobre cuál? Sobre lo que te... Condenable. Claro, condenable. Pero, por supuesto que condenable. Estoy pidiendo una posición. Condenable, reprochable, ajusticiable, ajusticiable, que no necesita tener, que no necesita tener nombre y apellido y característica. ¿Cómo no? Es ajusticiable. Es ajusticiable, se lo tiene que ajusticiar al hombre, se tiene que hacer justicia. Por supuesto, se tiene que... No, 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 no te estoy hablando con el, con el vocablo popular, digamos, no, no es ayuayo, no, no, no ayuayo. Ajusticiar significa ejercer justicia, y lo que diga el, lo que diga la norma. Por eso yo te digo, independ... Mi posición es que tiene que ir a proceso, independientemente, si hay denuncia o no hay denuncia, no se necesita una formalización de denuncia. A sabiendas o conocimiento de un hecho ilícito, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio cuando se trata de delitos de orden público. El tema de la ley 348, el tema de la violencia, es un delito de orden público, que no necesita, por eso te digo, mi posición es, independientemente de que ella diga, este, si lo va a denunciar o no lo va a denunciar, si sus abogados se hacen cargo, el Ministerio Público actúa de oficio, en esos casos. Y mi posición es que esto es rechazable, es reprochable, y... Maite, por ejemplo, dice, he tenido amigas que han sido víctimas de feminicidios, ¡qué fuerte! Es fuerte eso lo que dice Maite. Amigas dice, yo no quise defenderme porque por ahí me iba peor, y yo he tenido, ella utiliza la palabra machita, ¿no? Que por hacerse las machitas terminaron y ya han muerto por feminicidio. No lo digo yo, lo dijo la misma Maite. Por eso te digo, no es un caso que hay que buscarle mucho. Yo creo que la sociedad, poco a poco, está entendiendo, la condena a este tipo de hechos, no se necesita una norma para hacerlo. Por eso te digo, se llame Maite, o se llame Juan, o se llame, este, lo que se llame, no porque sea una persona mediática. Si fuese una persona no mediática, no sé, me entendés a lo que me refiero, que no sea conocida, etcétera, etcétera, una vecina de por acá, del distrito 8, del distrito 12, de cualquier vecindario, y si lo hace públicamente, lo más mínimo, o si algún vecino conoce de este hecho, lo tiene que denunciar, y el Ministerio Público lo tiene que seguir de oficio, ¿no? De oficio lo tiene que seguir, porque reitero, es un delito de orden público. No sé, no sé si, si, si te parece, digamos, este, el comentario. Como dicen, me satisfizo tu respuesta. ¿Estás satisfizo? Bien. Bien. Bueno. Belleza. Como si yo tuviera que aprobarte. No, 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 pero, pero está bien eso, te cuento que está bien, ¿no? Está bien. Vamos a la pausa, 11, 28, penúltima pausa del programa, y volvemos enseguida, 10 de la mañana, con 28 minutos, 31 grados, la temperatura, en toda la ciudad capital de Santa Cruz, los vientos, 16 kilómetros por hora, volvemos en instantes. ¿Habrá elecciones judiciales? ¿No habrá elecciones judiciales? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el panorama que se pinta? Los magistrados en enero tienen que terminar, 2024 tienen que irse. ¿Habrá vacío de poder en el órgano judicial? Pausa y volvemos, gente. La radio favorita, lo hacen más llevadero. Inter Bolivia. ¿Quieres tener la mayor cobertura, y las tarifas más convenientes? Entelízate. Hasta el 11 de agosto, cámbiate Entel, y te regalamos 13 mil megas, al portarte a un plan postpago, o con tu primera recarga, de 10 o más bolivianos en prepago. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada, por la autoridad de juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Otro motivo más para sentirse orgulloso de ser boliviano. En un abrazo de hermandad entre Bolivia y Argentina, nuestro gobierno nacional presentó oficialmente la línea de transmisión que permite a nuestro país exportar energía de calidad, iluminar hogares de comunidades argentinas, y generar más ingresos económicos para nuestro país. Somos la energía del pueblo rumbo al Bicentenario, en Decorporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Inter Bolivia. Inter Bolivia. Vamos a demostrarte cómo algo bueno se convierte en algo increíble. El nuevo Gigaplan de Entel se viene con todo. Megas, minutos, números favoritos, además de WhatsApp y Telegram ilimitados. Planes desde 105 bolivianos, porque el plan es que estés siempre conectado. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los días de la semana, acompañado de tu música favorita, en tu radio favorita, lo hacen más llevadero. Mami, me tienes buqueado. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, el gato en Sephora. Ni putón, ya no compre en Pandora, como piscina, lo siempre perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, pues te pasa el doctora. Pero le gustan los títeres bailando motora. Yo estoy pa' ti, lo practico de ahora. 11 de la mañana, 31 minutos. Gente, gracias por estar con nosotros a esta hora de la matina. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos nosotros felices, contentos, chochos de la vida, de compartir. Y atención, ¿por qué se viene esto que para nosotros es muy importante? Se trata de la nueva rejilla que nos va a acompañar de aquí para adelante. Como Pedro por su casa, estamos poniéndole acentuación al inicio del programa. Se viene algo nuevo, algo bonito. Estamos contentos, estamos trabajando para hacer algo más presentable todavía cada mañana para todos y cada uno de ustedes. Y de fondo sonando los redonditos, que se convertirá en la música oficial del programa. Me encanta la mezcla del blues y el rock, un poquito. Tremendo. ¿Qué cosa, amigos, qué dice? Y bueno, gente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana, uno de los consejos para todos y cada uno de ustedes le parece, bueno, 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 bueno. Y va y dice de esta manera. Nuestro compromiso es con Bolivia. Generamos desarrollo a través de la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Transmitimos esperanza llegando a más rincones del país a través del sistema interconectado nacional. Iluminamos la vida de las familias bolivianas con proyectos de electrificación. Porque somos la energía del pueblo, endecorporación. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira este comunicado. Este comunicado lo ha sacado la Unidad de Investigaciones Financiera, la UIF. Ha sacado este comunicado y me gustaría compartirlos con ustedes. Porque es un comunicado donde la Unidad de Investigaciones Financieras trata de desvincularse de las denuncias que han hecho algunos diputados sobre que la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, tenía conocimiento de los movimientos económicos que realizaba Sebastián Marcet en territorio boliviano. En la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF ha sacado el siguiente comunicado que me gustaría darle lectura. Voy a, no digo voy a ponerme los lentes porque no es verdad. Pero sí voy a compartir con ustedes esto. Atención lo que dice la UIF. Lo vamos a agrandar. Lo vamos a agrandar un poquito por acá para poder leerlo. A los 45 años ya como que la vista te pide auxilio. Si querés, lo leo. La Unidad de Investigaciones Financieras... ¿Lo tenés ahí a mano? ¿Lo tenés? Ok. Listo. Léelo, amigo. Léelo, léelo. Ayúdame con eso. Dale. Dale. La Unidad de Investigaciones Financieras en el marco de la ley número 393 realiza actividades de inteligencia financiera y patrimonial para identificar operaciones en las que existan sospechas de su relacionamiento con el delito de legitimación de ganancias ilícitas ante requerimientos efectuados por las autoridades competentes. Y principalmente a partir de los reportes de operaciones sospechosas generados por entidades financieras, notarios, remesas, entre otros, que por mandato de la norma tienen la obligación de transmitirlo o comunicarlo a esta entidad. Por lo tanto, la UIF rechaza las declaraciones vertidas por algunos diputados quienes, en abierto desconocimiento de la normativa que rige a esta entidad, declararon que la UIF no habría alertado sobre los movimientos económicos realizados por Sebastián Enrique Marcet, acusado por narcotráfico. El crimen organizado actualmente utiliza complejas formas para ocultar el origen de los recursos producto de actividades delictivas. Lo cual dificulta la trazabilidad del dinero o recursos. Por ello es importante que las legislaciones se actualicen y evolucionen a la par de estas formas para brindar información oportuna a la entidad pública que realiza labores de inteligencia de investigaciones de delitos financieros. Para tal efecto, durante las últimas gestiones el gobierno nacional propuso normativa orientada a fortalecer la lucha contra estos ilícitos, esfuerzo que fue desestimado en instancias legislativas como consecuencia de la desinformación generada por ciertos grupos. Cuando la UIF identifica una operación que le permite inferir la existencia de indicios vinculados a los delitos precitados, remite un informe de inteligencia financiera y patrimonial al Ministerio Público y o a las autoridades competentes correspondientes. El cual es elaborado de manera objetiva en materia de lavado de activos, el mismo que tiene carácter indiciario y confidencial, dice el comunicado de la Unidad de Investigaciones Financieras, que rechaza la acusación de los diputados que, bueno, la acusan de no haber actuado como corresponde, ¿no?, para identificar qué tan legales o ilegales eran los dineros que poseía este narcotraficante. Lo que está diciendo la UIF, en más cortito, es, muchachos, no nos echen la culpa. Nosotros avisamos y pasamos, remitimos informes a las autoridades correspondientes, competentes, el Ministerio Público. ¿Lo ve? Hay que preguntar si el Ministerio Público recibió por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras algún informe que alertaba sobre algunos movimientos económicos sospechosos de X persona. A ver, si Mariel, eh, a ver, por ejemplo, vos, vos, Mirael, Mirael Arroyo, si Mirael Arroyo tiene en su cuenta bancaria, ponele que tengas dos cuentas, dos cuentas, ¿no?, una donde te paga el sueldo la radio y otra, una cuenta que vos te abriste desde muy joven y que la usabas para, porque tenés la tarjeta, vas a irse acá. Ok, si en tu cuenta vos permanentemente tenés un promedio, no sé, tu sueldo, tenés, fluctuás entre 5.000, 4.000, ponele 10.000 bolivianos mensual. Si fluctúa el depósito, entonces, si vos tenés movimientos económicos que te depositan, ponele 2.000 bolivianos de un lado, no sé, metiste audio para, para, para un spot, te dan 3.000 bolivianos, metiste esto. La cuestión es que, en tu cuenta vos fluctuás entre los 5.000 y 10.000 bolivianos mensual, ¿ok? Hasta ahí, hasta ahí está todo bien, ¿no ves? Pero, ¿qué pasa si un día de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, sin ningún, sin que medie absolutamente nada, aparece Mirael en su cuenta y dice, epa, 50.000 bolivianos. Ah, hasta ahí todo bien, 50.000 bolivianos, de repente hizo un canchadito, no sé, grabó un spot, le fue muy bien, le pagaron, etcétera, etcétera, le reconocieron con algo, etcétera. ¿Experiencia? O, claro, o después al otro mes te aparecen 6.000 bolivianos, o 120.000 bolivianos, y te preguntan de dónde viene la plata. No, lo que pasa es que yo tenía una moto, tenía un autito viejo, lo he vendido, más mi sueldo, más mi mamá me mandó no sé qué, y comienza ya a levantarse una serie de sospecha. No están diciendo que vos estás en algo malo, sospecha. Pero si esto se vuelve reiterativo, un tipo que solamente movía 10.000 bolivianos al mes, y que de pronto comienza a mover arriba de 100.000 bolivianos en una cuenta, 50.000 bolivianos en otra cuenta, que hay un solo depositario o dos personas, digo, ya causa sospecha, pues mínimamente te causa sospecha y dices, ¿este chico de dónde está moviendo tanta plata? A ver, ¿a qué se dedica? Y cuando vos vas te preguntan, disculpe, don Mirael, ¿sí? Mirael Arroyo, ¿a qué se dedican? Bueno, yo soy operador de radio, soy locutor de radio. ¿Qué otra actividad tiene? ¿Tiene alguna actividad comercial? No, no, absolutamente nada. ¿Cómo es que mueve 150.000 bolivianos mensualmente en su cuenta? Es una cuestión obvia, amigo, es una cuestión obvia, que te van a preguntar, te van a indagar, ¿me entiendes? Te van a indagar para ver este, ¿qué onda pues papi? ¿Qué onda? O sea, ¿de dónde estás moviendo esas cifras de dinero? Pero, y sin justificar, porque vos decís, mi mamá me dejó el lote, yo el lote lo vendí y por eso, o construí, estoy recibiendo plata del alquiler, no sé. Pero de la noche a la mañana que vos empecéis a mover esas cantidades, te genera pues nomás alguna desconfianza, pariente. ¿Sí o no? Claro, claro. Y mira, hasta donde yo sé la norma de los bancos o las actividades financieras, nos lo he dicho, cuando haces un depósito por encima de los 10.000 bolivianos, perdón, 10.000 dólares o 100.000 o su equivalente boliviano, ya te hacen llenar formularios, ya te hacen llenar declaraciones juradas. Eso es lo que conozco, ¿no? Así que, bueno, mover plata en el sistema bancario con esas cantidades que acabas de mencionar es nomás como para parar las orejas, ¿no? Y ese es el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras. El que tiene que parar las orejas es la UIF, Unidad de Investigaciones Financieras, y hacer un reporte a la entidad que corresponde, Banco X. Señor, hemos notado de que Don Mirael Arroyo está teniendo movimientos inusuales. Consultar. Y por eso no va a faltar el jefe de agencia que ya diga, mira, él está acá, listo. Don Mirael, ¿cómo está? Mire, queremos ver esta situación. Mínimamente preguntarte, ¿no ve? Ahora, si no hay justificación, eso se pasa a un informe y se tiene que iniciar un proceso de investigación normal como corresponde, así que vos digas, ¿por qué me están investigando? No, se está pidiendo que solamente demostré de dónde está recibiendo esa plata. ¿Me entiendes? No hay por dónde perderse, amigo. No hay por dónde perderse, ¿ok? Bueno. Dicho esto, el último corte del día de la fecha, ¿ok? Dicho esto, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Ya me cansé de vivir en este mal, pero no podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo, con los te amos que val, pero mi bandolera, yo soy tu bandolero, ¿eh? Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo, con los te amos que val, pero mi bandolera, yo soy tu bandolero, ¿eh? Los días de la semana, acompañado de tu música favorita, en tu radio favorita, lo hacen más llevadero. Inter Bolivia. ¿Quieres tener la mayor cobertura y las tarifas más convenientes? Entelízate. Hasta el 11 de agosto. Cámbiate Entel y te regalamos 13 mil megas al portarte a un plan postpago o con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en prepago. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Otro motivo más para sentirse orgulloso de ser boliviano. En un abrazo de hermandad entre Bolivia y Argentina, nuestro gobierno nacional presentó oficialmente la línea de transmisión que permite a nuestro país exportar energía de calidad, iluminar hogares de comunidades argentinas y generar más ingresos económicos para nuestro país. Somos la energía del pueblo rumbo al Bicentenario. En Decorporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Inter Bolivia Inter Bolivia Cuando se apaga el amor Los días de la semana acompañado de tu música favorita en tu radio favorita lo hacen más llevadero. ¡Gracias! 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 Pedro, otra vez Roger Suárez arremete contra el concejal Mamel No es Roger Suárez, es Roger Serrate Bravo, dice Barajo Tenés razón, Pedro Yo pienso que Santa Cruz está abandonada a su suerte No tenemos autoridades que se preocupen por el pueblo La alcaldía tira para su lado Los viajes del alcalde La gobernación está peor que el alcalde, dice Lucio, dice Vamos fuerza, Johnny Gobernador de Santa Cruz Bolivia Mirá vos Heriberto González dice Ay, Mamén Saavedra Eso le pasa por meterse en camisa de Don Cebara Bueno, pero ahí está la gente, ¿no? Ahí está la Genchi, señoras y señores ¡Eh! Temperatura cual, gente Estamos en 31 grados Increíble No lleguemos al mediodía Ya tenemos 31 grados No puede ser, por Dios Esperamos tener máximo 32 Señoras de la tarde Dos de la tarde El sol está que pela Una sola nube No hay en el horizonte Los vientos están calmos Aunque se están poniendo medio puertecitos Ya estamos en agosto Y preparate porque agosto se viene Para comer tierra Claro, en los ventarrones Y uno sale y come tierra La temperatura actual 31 grados Mayormente soleado Con una sensación térmica De 34 grados Hoy, primero de agosto No hay probabilidad de lluvia Y la humedad relativa del ambiente Es del 44% Los vientos soplan A una intensidad De 24 kilómetros por hora Vientos moderados Del 40% No hay probabilidad de lluvia ¿Cómo va a estar mañana? A ver, revisemos mañana Gente, revisemos mañana ¿Mañana va a estar más tranquilito? No sé si va a estar más tranquilo O va a estar más tranquilo Yo creo que va a estar más tranquilo Mañana, ¿no? Escucha Mañana soleado Máxima 33 grados Mínima 21 Calor Mañana mucho calor La humedad de mañana 47% Cero probabilidad de lluvia Y los vientos De 10 a 27 kilómetros por hora Van a estar soplando ¿Qué hacemos con el tema De las elecciones judiciales, amigo? ¿Qué hacemos? ¿Va a haber elecciones? ¿Habrá elecciones judiciales? ¿No habrá elecciones judiciales? No dan los tiempos No dan los tiempos El Tribunal Supremo Electoral Dice, muchachos No nos da los tiempos No nos alcanza ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las autoridades están hablando Sobre este fallo Del Tribunal Constitucional Plurinacional ¿No? Los análisis vienen por doquier En todos lados ahorita Se están haciendo los análisis Sobre esto Ya han comenzado a hablar acerca de Si es factible o no La realización de elecciones Pero no puede haber un bache No puede haber un vacío En el Poder Judicial En el órgano judicial Porque En diciembre termina el mandato De los magistrados Y en enero ya se tiene que posesionar Pum Inmediatamente Se tiene que posesionar A los nuevos magistrados La pregunta es ¿Y? ¿Y quién es mi my friend? ¿Quiénes serán esos A los que hay que posesionar? Algunos dicen De que este es intencionalmente Que es una zancadilla Que se le quiere poner a A las designaciones Que hay un trasfondo Político obviamente Pero lo cierto es que Es compleja la situación Muy compleja la situación ¿Qué crees vos? ¿Hay o no hay? Elecciones judiciales Querido Mira Voy con vos Te escucho Adelante Ese es el tema De las elecciones Pero creo que No se puede dejar Un vacío de poder En el sistema judicial Porque es un órgano Sumamente importante Para el funcionamiento Del país Dos No es factible Creo ¿No? Hasta donde sé Como que Reposesionarlos O darles de manera Transitoria Digamos En un tiempo más No Y creo que No se puede retroceder Hacia atrás Porque Creo que Esta es una De las cosas Que se ha ganado A nivel de país La posibilidad De elegir A las autoridades Judiciales Con los errores Que vos veas Convenientes Que puedan observar Como en todo proceso Hay errores Perspectibles Pero ya Volver a la antigua Forma De cómo Se seleccionaba A los magistrados Magistradas Del órgano judicial Hablando por allá Por los 90 Con el cuoteo Con la Como que Hacerse del poder judicial Por parte del poder político Creo que no es saludable Para volver a esa situación Y hay que buscar La forma En la que el ciudadano Mínimamente Como ha estado ocurriendo Estas dos últimas elecciones Conozca el perfil Conozca la trayectoria Conozca La funcionalidad De ese magistrado O esa magistrada En las cuatro instancias Y tenga la posibilidad De elegir Mediante el voto popular Creo que En esa línea Hay que caminar Desde mi punto de vista Y lo otro Que quizás No 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 volver a atrás No volver a atrás Creo que por ahí Me descanso No, está bien Se habla creo que Hasta de una ley corta Sí Se habla de una ley corta De emergencia No sé Bueno El defensor del pueblo El señor Pedro Calizaya En las últimas horas Ha salido al paso Y ha dado su posición Desde la defensoría del pueblo Y dice Muchachos Muchachos de una vez Métanle No nos compliquemos No dejemos vacío de poder El defensor El defensor insta A Que se busque El consenso político Para viabilizar La elección judicial El defensor del pueblo Pedro Calizaya Instó este martes A los partidos políticos A buscar A ver ¿Cuál es el tema? El tema es que Si se hace una ley En este momento El gobierno nacional No tiene los dos tercios Para aprobar esta ley Esta ley Necesita ser aprobada Por dos tercios Es constitucional Entonces Si no hay la voluntad política De la interna Que hay dentro Del movimiento del socialismo Y Los partidos de oposición Comunidad ciudadana Y creemos No se puede viabilizar La votación Y obtener los dos tercios Ahí es donde radica El problema Por eso Pedro Calizaya Dice Muchachos A los ¿Cómo se dice? A los políticos A los parlamentarios Le dice Pónganse de acuerdo Lleguen a un consenso Para viabilizar una ley Para llevar adelante La elección judicial Después de que El tribunal constitucional Definió que vuelva A foca cero Dicho proceso Exhortamos A la asamblea legislativa A garantizar Y asegurar El acceso a la justicia Para toda la población Es importante Que los partidos políticos Busquen el consenso Necesario Para viabilizar Las elecciones judiciales En el marco De la normativa vigente Eso escribió En su Twitter Don Pedro Calizaya Para hacer una ley Se necesitan Los dos tercios Aquí el tribunal Constitucional Seguramente En acuerdo con el gobierno Está en una presunción Está haciendo Prácticamente imposible La realización De las elecciones judiciales Por lo menos Este fin de año Porque en primer lugar Según la exigencia De la resolución Del tribunal constitucional Tiene que aplicarse Dos tercios Para aprobar La ley de convocatoria Tiene que aprobarse Por dos tercios Esa ley Que incluya El reglamento Y en segundo lugar Ratifica que se requiere Dos tercios Para la selección De los postulantes Afirmó Juan del Granado Hoy en una entrevista Que le hicieron tempranito En el radio El deber ¿No? Entonces Aquí Bueno Se juega mucho también Con el tema De la presunción Y todo cuanto hay Pero aquí El problema pasa Por lo siguiente Además Entre muchas otras cosas Pasa por el tema De los dos tercios El gobierno nacional Y ninguna fuerza política En este momento Tiene los dos tercios Inclusive Solucionándose La interna De los parlamentarios Del movimiento Del socialismo Se necesitan Algunos votos De la oposición Para llegar A los dos tercios No es nada difícil En política No hay nada imposible Lo imposible En este momento Es que no hay Esos dos tercios Por el momento No hay los dos tercios ¿Se pueden poner de acuerdo? Sí, se pueden poner de acuerdo La pregunta es ¿Cuándo? Y cómo se puede Viabilizar La elección Lo que dice Don Pedro Calizay Es correcto Si no se eligen A A los nuevos Magistrados En realidad Es la población boliviana La que queda En indefensión Pero Debe haber Alguna salida Legal Para todo este entuerto Tiene que haber Hay que buscarle Esa salida La realización De las elecciones Es el camino Ahora Hay otro camino Uno se pregunta Yo desconozco No sé Por decreto No creo Pero no puede haber Acefalías Y tampoco Se lo puede ratificar A estos señores Porque no se le puede Alargar el mandato No se puede dejar Sin cabeza Al órgano judicial Pero tampoco Se le puede decir A estos muchachos Continúen Hasta que Se nombren otros Por eso te digo ¿Cuál va a ser la salida? No sé Pero estamos ahí En el abismo Estamos en el umbral Estamos ahí Cerquita Siempre estamos cerca De caernos Pero te diste cuenta Que cuando estamos A punto de caer Al precipicio Algo pasa Y nos levantamos Algo pasa Y nos levantamos Sí Muchas veces Ahí se encuentra La salida Se encuentra El camino Pero El poder judicial Necesita renovarse Y para ello Y renovarse Para la ciudadanía Porque al final Es la que Va Y está En los juzgados En las cortes Etcétera ¿No? Y Esto tiene que funcionar Porque si no Ya entramos En el terreno Del desorden Jurídico Si vos querés Llamarlo así Claro El tema va a ser Cómo se encuentra La solución Ojalá que haya Humo blanco El humo blanco Llegaría Con los dos tercios Yo creo que Con los dos tercios Llegaría Ahora El tema es que Estamos contra reloj También pariente Ya la El órgano Electoral Que es otro Poder del Estado Otro órgano El Estado Le dijo Muchachos Si ustedes No se ponen De acuerdo Lo más antes posible Después no nos Vengan a nosotros A exigir De que apretemos El acelerador Porque por más De que pongamos Quinta Y arranquemos A toda velocidad No nos va a dar No nos va a dar Para llegar A tener elecciones Y posesionar A nuevas autoridades Judiciales O sea Esto tiene que ser Ya hoy Mañana Así A carrera Hoy Mañana Aprobar una ley Nada de ley Corta Ni ley Media Ancha Ni ley Angosta Ni larga Ni nada Tiene que ser Una ley De convocatoria Que dentro de esa ley Este el reglamento No Y que en esa ley También se diga Cómo va a ser El tema De la preselección Cómo se los va a seleccionar Y en esa ley Tienen que decir Cómo van a ser elegidos Va a votar La asamblea Dos tercios Para decir Los candidatos Que van a ir Después a la papeleta A las elecciones Por eso te digo Es Es este Correr contra el tiempo En este momento Lamentable que lleguemos Está peleaguda La cosa Está peleaguda Está peleaguda Ojalá No nos caigamos Al precipicio Amigo Se acabó el tiempo 12 del mediodía En punto Hasta acá llegamos nosotros Este es el nuestro tiempo Que nos han dado Despedida Nos vemos Nos vemos mañana Amigos y amigas Ya saben Como Pedro Por su casa Por Radio Interbolivia 87.7 Señal abierta Y a través de la Página web www.interbolivia.com Barra Radio Y a través del Facebook Y lógicamente Todas las redes De Pedrito García Aquí que nos Cada mañana Nos acompaña Chau Pedro Nos vemos mañana Gracias hermanazo Nos vemos mañana Y con ustedes También mañana A las 10 Nos encontramos Por Interbolivia Gracias Chau Santa Cruz Chau Bolivia Chau mundo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.